familia tenemos nueva estructura nueva estructura con un muy buen negador así que hoy les voy a mostrar una versión barata de este de hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links vámonos de lleno a lo que es el deck como dije es una versión con una sola copia de la estructura una sola copia de cada una de las cartas pero yo ya tenía antes un fénix armado entonces por eso es que ven dos si no tienen pueden cambiarlo por otra staple al cabo que tenemos más monstruos de fuego guerreros y recuerden mínimo deben tener 10 monstruos de fuego guerreros para poder activar la habilidad vale entonces nuestras opciones aparte de lo que viene dentro de la estructura es también el boxeador indómito velo generalmente como protección o también lo que vamos a estar usando más son los ignites muy buenas cartas que si no mal recuerdo vienen en caotic soldier que es la misma caja donde viene el libro de la luna entonces si buscaron el libro de la luna muy probablemente tienen estas cartitas y estoy poniendo nada más los de nivel 4 pero ustedes pueden poner más monstruos todavía como dije podría ser en lugar de este y en lugar de la segunda copia de este en todo caso vale y lo bueno de sign nice es que son puramente monstruos ns y rs entonces perfecto y estos al tener dos fácilmente se destruyen y ya te sacan a este güey para que puedas activar la habilidad refuerzos de la armada simplemente es para sacar alguno de estos digo si es que ya sacaste uno ya con eso buscar al otro güey o sea básicamente estoy convirtiendo refuerzos de la armada en un buscador de niveles alto y bueno las otras cuatro staples que no vienen en la misma caja simplemente son representación de las fichas pero también tenemos y que es de ensueño así que seguramente ustedes tienen más staples de las que yo estoy poniendo en este deck esto se continúa a recordarles que si les gusta ese tipo de vídeos tipo de decks muy free to play consideren ese botón de suscripción apoyan muchísimo al canal ya estamos muy pronto los 42 mil e igual si no se quieren perder de ningún vídeo recuerden activar el botón de la campana justamente al lado del botón de suscripción vale y ahora sí que hacen las nuevas cartas este güey es un negador de efectos de monstruos pero su debilidad es pues cualquier carta que te pueda voltear desde antes y ya con eso ya pueden bajar un monstruo sin ningún problema y listo entonces está un poco difícil que pueda sobrevivir pero esto se invoca de manera especial al retirar una carta de equipo que la misma habilidad te la da y aparte le pones una carta de equipo bueno puede ser a este oa otro este si se hace un monstruo de efecto este es el que puede negar cartas de magia y trampa siempre y cuando dichas cartas selecciones es lo único malo pero bueno si es libro de la luna por ejemplo podrías detener aquí es donde pueden poner la opción de supervisar la que les da el efecto a los monstruos estos pero pues la verdad es que lo estuvimos probando y como que no nos funcionaba bien vale luego tenemos a este que en el momento que se invoca puede sacar una carta de guerrero fuego que siempre sacamos a este para que cuando se destruya cuando le enviamos al cementerio más bien podamos buscar otra cosa entonces podríamos dejar a este saca este y podemos invocar este de manera especial y ya éste quita este mismo para poder negar un efecto y ya con eso ahora sí buscamos en ese mismo turno y este por sí solo se puede equipar también como una carta de equipo y le aumenta 500 ataques a los monstruos está decente y bueno ya todo lo demás ya lo explicamos creo que nada más nos queda esta carta que si tenemos cartas de equipo podemos regresar un monstruo guerrero de fuego desde el cementerio al deck hasta el fondo del deck y con eso robar una carta extra entonces lo más sencillo es que este güey tengan cartas de equipo este güey también saca un monstruo como carta de equipo y esta cosa se convierte en carta equipo entonces tenemos varias formas de tener cartas de equipo sin usar cartas de equipo así que ese robo te podría servir y bueno el extra de ya pueden poner lo que ustedes tengan lo que ustedes deseen yo estoy poniendo lo más genérico tanto de links como exit 4 como dije también podrán incluso poner exit 5 si es que usan los de nivel 5 de estos güeyes y también tienen el conejo o si tienen el hamster rescatador podrían usarlos para hacer una mejor aceleración con estos güeyes pero bueno esa es la versión free to play para que la gente que quiera probar la estructura lo pueda hacer sin ningún problema vale pues los dejo con las repeticiones recuerden todas fueron grabadas en vivo si quieren ver más bolitos links del youtube morado en la descripción y ahorita al final del vídeo decimos si realmente vale la pena o no esta cosa ahora si los dejo que se diviertan vale primer duelo contra un yugimoto no me acuerdo era cada uno de estos magia de mago que hay mago oscuro ya nos dijo aquí es donde estaba probando ciertas cartas de hecho ven tres cartas que no estaban en el deck entonces tenemos dos cartas de equipo precisamente y valquiria oscura que no es guerrero fuego ya luego las quitamos el refuerzo sacamos a este invocamos sacamos el buscador y así lo dejamos hicimos bueno ya si nos mata pues ni modo parte al mago ya ya activó su carta digo ya ya hizo su invocación normal entonces ya no va a ser la invocación del mago oscuro y el culo del mago saca un mago oscuro precisamente fusión hace a los magos oscuros nos destrona acá directamente activamos efectos sacamos al gear free activamos habilidad ponen las cartas lo invocamos de una vez lo equipamos activa efecto no lo negamos y si lo pudimos haber negado pero la negación lo destruye por lo tanto iba a sacar otros dos monstruos entonces decimos no así lo dejamos invocamos a esta manera normal le ponemos supervisar para que activa su efecto se pone un contador se quita el contador para poder ser una carta destruimos al monstruo atacamos a este way no lo chupamos ya tengamos con 1800 vale igual lo que puede haber hecho es atacar al otro monstruo ojo luego me doy cuenta de eso este voy puede atacar a un monstruo chuparse a otro y de todas maneras golpear pero si se chupa al monstruo que está atacando pues obviamente como ya es la de image ya no va a poder seguir atacando entonces de preferencia ataquen a otro que no sea el que van a chupar va y ya con eso hacen un poco de daño va negamos la búsqueda del mago oscuro y ya no puede hacer absolutamente nada porque ya había usado el mago oscuro que sacó con la otra cosa para hacer la fusión recuperamos robamos una carta invocamos y 3700 de daño segundo duelo esta vez contra un josei fudo más que ya a partir de aquí ya son los duelos rápidos vamos a ver es un sic samurais vale y tiene rompedor de invocación eso quiere decir que nada más puedo invocar a a lo mucho tres monstruos pero no hay ningún problema ahora sí ya aquí ya sé que puedo hacerlo de atacar a otro wey entonces activamos habilidad con la carta se invoca invocamos a este ojo no active nada porque porque de todas maneras me lo iba a negar entonces dije no pues me lo ahorro y ya con eso ahora sí ataco al monstruo que no voy a absorber y ya me absorbo a este wey un lado 1400 y 2800 y eso es lo que pudimos haber hecho el duelo pasado y también que hubiéramos ganado siguiente duelito contra un silvios agua cari el agua god vamos a ver esta vez se le empiezan aquí todavía tenía supervisar también pero ya tenemos los ignites es un shira staples papu nos deja la saga escudera para escudera se bustea robó una carta descarta ya tiene para hacer su sincro en el siguiente turno está bueno es que ya con esto teníamos pues todo todo para ganar destronamos fénix salamandra invocamos activamos se equipa activamos activamos se auto destruyen para sacar otra carta sacamos el fénix armado que se puede invocar manera normal gracias a la habilidad le ponemos el supervisar también destronamos y atacamos directamente no lo chupamos porque para poder ganar en este turno como dije a veces tienen que elegir no chupar para poder ganar suena frase de random de papá pero bueno y por último nos vamos contra un yu ya creo que es uno dice de raging pendulum el rabioso para que artista amigo saca al fosa de aragón activa fosa aquí ahora ha estado genial que nosotros hubiéramos empezado porque teníamos el ciclón pero bueno y paper nos muestra dos güeyes saca al odais junto con otro güey de nivel 7 como no tiene para recuperar pues no puede sacar varios monos nada más invoca uno y ya está ahí parece que no tiene más monstruos entonces ciclonazo del cosmos quitamos el back row para poder ganar de una buena vez podemos ganar esta a la mandra le mostramos las cartas se invoca equipamos de una vez para que pueda negar invocamos a este güey se se equipa de todas maneras no era necesario porque con lo que absorbiera ahorita ya iba a tener suficiente ataque entonces hacemos 2400 más los creo que tenía 1400 más este bueno si igual y si necesitaba vale si necesitaba el busteo perdón era era porque estaba pensando en el cáliz prohibido y el cáliz prohibido ya me hubiera dado suficiente y esto lo digo porque el último que sacamos fue precisamente el monstruo pequeño que se equipó pero bueno ese es el deck yo sé que les mostré muchos otecas pero es que es lo que puede hacer el deck unos buenos otecas y cuando empiezas puedes dejar el negador de monstruos el problema es que te hacen como dije un libro o algo así pues no es tan guau entonces veredicto del deck la verdad es que ahorita es puramente fun no creo que sea competitivo tendremos que esperar a ver si sacan más soporte muchos creen que va a salir el soporte de noble caballero digo infernobles perdón entonces pues habrá que esperar habrá que esperar a ver si si sale pero por lo pronto tienen esta versión para que los que quieran probar el deck para los que quieran divertir un rato sin tener que gastar su dinero lo puedan hacer vale díganme ustedes qué opinan en los comentarios por en parte será todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en la próxima bye y